Este, vamos con Juan Chong, con Juan Chong. Juan Chong. Juan Chong. La tuta que Juan Chong fue a Cuéntamelo Ya. Bueno, han dado ya, ayer lloró en la gala. En todos lados, llora. Que porque nunca le habían puesto lo de la, esta Mi Vida en Fotos. Entonces se la pusieron en la gala. Ah, no se la pusieron en la casa. Y ya ves que eso limpia imagen. Ajá. Y entonces le ponen esa sección. Operación Limpieza. Sí, le ponen esta sección. Y va, aparece este Juan Chong. Ajá. Y a llorar se ha dicho que estaba arrepentido. Ahora es Galita. Es que yo a Galita la quiero mucho. Ay, sí. Es que no fui yo. No fue a la escuela, le dijo a Adrián Marcelo. Sí. Atácala, atácala con esa. Muérdela. 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 Muérdela, pitbull. Este, es que no fui yo, decía yo. No, es que lo que. No pude ser yo en este concurso. Exacto. Y que dice, no era y yo. Todos dicen que no eran ellos. ¿Es quién fregados era? También Ricardo dice, es que no era yo. Y llora. Era otro. Y entonces, ¿te acuerdas? Lo diría Lorenén Herrera. ¿Te acuerdas que fueron a Cuéntamelo ya? Sí. ¿Cómo olvidarlo? Y entonces ayer lo contábamos que hay un video donde la productora de Cuéntamelo ya, la productora de la Casa de los Famosos va a Cuéntamelo ya y les dice a las conductoras, cuídenme al niño. Cuídenme al niño. Y entonces las tundieron a las pobres conductoras y una de ellas. Porque sí, sí lo cuidaron. Sí, sí lo cuidaron. Una de ellas respondió, ¿la vemos? Sí. Rosa María dijo que lo trataran bien. Ay, es que eso, eso quiero comentar. Ok. Ah, eso es lo que se refiere. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Ok, ok. De live del día de ayer que llegó la productora y que nos dijo. Ok. Como también ya se hizo fama de que en Cuéntamelo ya, este, somos perruchos o perruchas o o que les damos como con todo. Ahora, uno, yo quiero recordarles que nosotras las conductoras somos meramente eso. O sea, mi gafete dice conductora. No soy ni editora, ni escritora, ni productora. Me encantaría. En un futuro sí quiero serlo, fíjense. Pero ahorita desafortunadamente mi gafete no dice eso. Y somos, pues, la voz y mandamos el mensaje también en una parte que está guionada. Que tenemos que presentar. Y como en televisión, en vivo, el tiempo es muy y más nuestro programa, que es una hora y media, es muy, muy, muy medido todo. Entonces, por eso muy pocas veces podemos salirnos. Sofía para productora. Sofía para productora. Muy pocas veces podemos salirnos del guión. Entonces, nos vamos con lo que leímos en la junta de información, que detrás de todo ese contenido está la jefa de información, que es Licha, están los copies, está el productor, el productor asociado. O sea, hay mucha gente. Y entonces, cuando dice eso Rosa María, pues un poquito como en tono de, a él les encargo, ¿no? Como ya saben que, pues, luego en Cuéntamelo. Pero, pues nosotros no decidimos el contenido, o sea, simplemente presentamos lo que sucede. A veces nos gustaría, justo yo le decía a Pablo Chagra, me encantaría también el programa que tiene él, o sea, ese live, porque tiene todo el tiempo del mundo. Y es precisamente para leer sus comentarios. Aquí tenemos... Oye, que me están platicando que Juan Chong. Juan Chong. Tiene, este, la misma agencia de RP que Adrián Di Monte. Y tú te acuerdas que cuando Adrián Di Monte sacaron estos audios asquerosos donde hablaba horrible a su ex mujer. Sí. La estrategia fue llórele. Y te acuerdas que salió a llorar y llorar. Entonces parece que los RPs son, pues, están repitiendo la fórmula y ellos creen que cuando Juan Chong llore, todos nos vamos a conmover. Pero te tengo noticias. Mira, nos fuimos a las redes sociales. ¿Y qué crees que pasó? Que se desmayó. Lelo. Lelo. Bueno. Leticia González dice, ay ya, lágrimas de cocodrilo. Ahora resulta que a un eliminado le dan tanta pantalla limpiando imagen y yo no estoy para dialogar. Aprendan a respetar las opiniones de los demás. Pase de largo mi comentario. Televisa queriendo limpiar imagen de Sian. Dicen por acá. Por eso no vi Vix ayer. Dicen por aquí otra persona. No nos importa, no nos importa. Pero bueno, son mensajes de un día. Eso está a lo mejor tanto. Eso es por lo de la llorada. Por lo de la llorada en Vix. Sí, pero pues son reacciones de momento. ¿Quién te dice que de tanto llorar y llorar y llorar? Te terminé convenciendo. Claro. No se dejen engañar. Fíjate. Juan Chong está mintiendo. Entiendo perfectamente a la conductora de Cuéntamelo, Jan, porque yo trabajé en noticias durante muchísimo tiempo y tiene razón. El jefe de información o el productor del programa o el jefe de la de la oficina, pues tiene línea. Sí. O sea, a tal candidato no ha pagado publicidad a la empresa. Ah, pues vamos a pegarle. Ah, y este sí, sí ya pagó. Ah, no, qué bonita tiene la ciudad, qué bonita tiene las calles. Así es. Sí, así es el mundo de los medios de comunicación. Y no hay mucha diferencia entre noticias y espectáculo. Ahora yo lo que decía, o sea, finalmente aquí el problema viene también de raíz de Rosa María Noguerón, que va y les dice, y ahí la vimos hablar y la escuchamos de que no le toquen a su niño. ¿Por qué Rosa María, o sea, o sea, al final de cuentas, no estás ahí para limpiarle la imagen a Juan Chong o la perra de la fama, o como se llame. Imagínate si eso hace en un programa en el que no forma parte, ahora en su programa. Uy. En su propio programa. Claro. La casa de los famosos. Pues hasta como lo están vistiendo, ¿no? Que de blanco, como muy angelical. No, le pusieron una chamarrita así como de vaselina, muy, muy preparatoriano, así. Ah, eso fue en la llorada. Ándale, así. En la llorada. Ah, mira que jovencito tierno. Cuando ahí mismo trató con los pies a Mauricio Garza. Ajá. Lo trató bien feo, lo pelució, lo menospreció. No se dejen de engañar, ¿eh? Juan Chong no es así. Se llama limpia de imagen. Y tampoco es la liebre. Sí. Es la perra de la fama. De liebre no tiene nada. Pero pilas, ¿eh? Perdona. Pilas con eso, no nos fallen. No nos fallen. Pilas. Ustedes siempre miren. Nosotros aquí les decimos la información para que ustedes estén atentis. Atentis, atentis. Ahora vamos con la productora que también se anda queriendo hacer la víctima. Ajá. Kiren Miret, ¿no? Sí. Con el historial que tiene de maltrato ahí en la casa de los famosos y ahora se nos anda pintando como pobrecita de mía. Ay, ay. Esto resulta que ahora anda llorando y diciendo que le quieren dar traca. La quieren desvivir. Al menos ha recibido amenazas de desvividera. Ajá. Ay, qué bonito término. Desvividera. Bueno, resulta que esta ejecutiva que la estamos viendo ahí en pantalla, dice que ha recibido amenazas, pues se filtró en las redes sociales su número de teléfono. Ay, eso es horrible. Yo, ¿quién sabe quién lo habrá filtrado y quién lo hizo? Pues, ¿no? Qué poca. Sí, qué horror. Este, y entonces una entrevista para W Radio, Kiren Miret expresó que la nueva temporada de la casa ha sido un rotundo éxito, incluso más que el anterior debido a la popularidad en redes sociales. Dice, es un fenómeno tremendamente violento que también forma parte de este experimento social. Yo creo que este programa no fue conceptualizado de esta forma porque cuando este programa nació no había redes sociales. Sí es cierto, ¿no? O sea, cuando se, cuando se creó, no se contempló que el público verdaderamente podía ahora sí manifestarse de esta manera, directa y contundente. No, pues todo era por mensajito, ¿no? Que si quieres votar, manda un mensajito. Al 01900. 01900. Este, púchale. Pato Zambrano. Ándale, Roberto Palazuelos. Roberto Palazuelos. Kiren, también se dijo estar triste por lo que ha estado sucediendo con la casa de los famosos. Dice que se siente decepcionada por todo lo que ha pasado, pero pues ellos también colaboraron, ¿no? Colaboraron y siguen colaborando a fuerza. Quieren meter a la Agustina a la final. Ya se inventaron que ahora va a haber otra. Eso genera mucho hate. Ah, sí. Mira, dice, no soy una víctima, me volví un evento, un evento colateral, mi teléfono se filtró en redes sociales, la gente tomó la libertad, me han tocado amenazas que no me asustan de desvidero, pero este, pero bueno, dice que, a ver, espérame, es que se me va esto, pero me parece de mucha injusticia, es triste y preocupante. Pues sí, también era muy triste y preocupante que Gala tuviera que soportar. Exacto. Cuatro paredes, lo que tuvo que soportar. Eso también era muy triste, porque la escena se repitió varias veces. Es que hay un maltrato de Adriana Ciaga, la estás hablando, ¿no? Claro, hay un refrán que dice, no, no, no andes escupiendo el cielo. Sí, está feo que hayan, están feo, está muy feo que hayan exhibido su teléfono y que le hayan amenazado, pero también estuvo muy feo lo otro. Es que es una consecuencia, yo no le llamaría daño colateral, porque no me parece que hay realmente un cien por ciento de inocencia en este caso. Más bien siento que es una consecuencia de sus propios actos que han tomado las decisiones, estos cuatro o cinco ejecutivos que han tomado decisiones, ¿no? Que que no han sido las correctas, han sido inhumanas, así como dice injusticia, pues también era injusticia meterse de esta manera con los habitantes de la casa. Y espérate, si meten a Agustín a la final esta noche, a fin de semana, a ver cómo les va a ir. Sí, lo que resta, porque estamos a nueve días de la final, entonces faltan nueve días en los que también pueden hacer enojar a la audiencia. Efectivamente, este experimento social no tenía originalmente involucrados a las redes sociales porque no existían, pero conforme ha pasado el tiempo, las redes sociales se vuelven también un factor fundamental en el éxito, ¿no? O sea, los los clipsitos en TikTok, muchas veces la gente se engancha por esos clips, entonces para bien o para mal, las redes sociales están ahí y ya no hay manera de quitarlas. Así que, pues yo creo que aquí el aprendizaje sería tener mucho más cuidado en las siguientes temporadas en la All Star de Telemundo que viene en enero y luego si hay una tercera en México. Dice el triunfador soy, nos manda super chat, dice le hubieran puesto las fotos donde escupe la comida, donde manosea a sus compañeras y donde le mete una cuchara a Paola para que llorara. No, ahí sí va, es que ya se las han puesto, ¿no? Lo de la comida y lo de donde se toquetea frente a a Brigitte. Hablamos de Cian Chong. Hablamos de Cian Chong, obviamente, y lo que a lo que ha hecho es fingir demencia y decir que eran bromas. Que eran bromas entre hombres, ¿no? Adrián Legarreta dijo, es que no es posible, o sea, estos chistes entre comillas tan desagradables hacia Brigitte, ¿no? Tiene más salidas que una cerca vieja, muchacho. Pues sí, y ahora la 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 postura es llorele, 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 pero pues Adrián, Adrián Marcelo, no, Adrián Dimonte como que tampoco le ha funcionado tanto, ¿eh? No. Lo vimos en el maleficio y después. En la isla, está en la isla. La isla. O sea, según ellos creen que ya le limpiaron la imagen, pues a mí no se me ha olvidado esos audios donde yo escuché y que todos oímos a un Adrián Dimonte maltratar a su ex mujer, a mí no se me ha olvidado la verdad. Ahora, tampoco es como que ya no va a trabajar, puede estar en una novela y no se va a caer la novela porque esté. Juan Chong. Juan Chong. O sea, hay otros. Sí. Hay protagonistas, hay mujeres, hombres. Pero mira, hoy, por ejemplo, llegó a MBS, a mí me mandaron las imágenes, llegó a MBS a una entrevista y fue una fan. Una fan. Con unas flores, pero fue una fan. Como el que fue al convivio de Adrián Marcelo en Monterrey, que bueno, ahí estaba lloviendo. Sí. Obviamente. O sea, aquí fue una personita. Y no estaba lloviendo, ni temblando. No, no, no. Y él llega así muy contento con sus flores, pero pues de uno, mijo. O sea, la popularidad. Pero lo que lo que no se vio es que le pasó su chequecito. Ay, ¿cuánto fue la flora? 900 pesos. Pero él pensó que iba a ser el nuevo Nicola. No, no, no. 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 No